Jara ¡Bueno! ¡Salsa es caliente! ¡Buenos! ¡Oye, mi cuerpo pide salsa! ¡Impresionante! ¡Oye, mi cuerpo pide salsa! ¡Y con este ritmo! ¡No quiero más! ¡Eso es salsa, eh! ¡Mi fuerza se me va! ¡Dime qué estás pensando! ¡Te estoy mirando! ¡Me gustas más y más, cariño! ¡Con cada latido de mi corazón! ¡Me enamoro mucho más de ti! ¡Amorcito, acércate un poquito más! ¡Ya verás cómo te vas a enamorar de mí! ¡Alza! ¡Oye, mi cuerpo pide salsa! ¡Eso, arriba sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien, Mónica! ¡Bravo! ¡Maravilloso! ¡Ay, por favor! ¡Qué buena dupla que hacen, chicos! ¡Qué bueno! ¡Divinos los dos! ¡Qué buena dupla! ¡Me encantó la energía! ¡Divinos, eh! ¡Genial! ¡Gracias por haber bailado realmente! ¡Vamos a la devolución! ¿Les parece? ¡A ver! ¡Oya, oya! ¡Flo! ¡Ay, por favor! ¡Agua fría! ¡Agua fría esta pareja! ¡Por Dios mío! ¡Prendieron fuego la pantalla! ¡No lo puedo creer! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me gusta la sección de baile que hay en el programa! ¡No la encuesta! ¡No la encuesta!